¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 235 del manga de Yujutsu Kaisen. Y en esta ocasión tenemos un capítulo realmente tremendo, ya que parece ser que la batalla de los más fuertes finalmente ha terminado, obteniendo como ganador al mismísimo Satoru Goujo. Así es, una vez más Satoru no nos defrauda y confirma que sus palabras siempre fueron verdad, ya que ha logrado el objetivo de derrotar a su cuna incluso con la técnica de 10 sombras, una verdadera bestialidad. Aunque obviamente los problemas aún no terminan, pero en este momento podemos festejar. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 235 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 13. Vamos a ver si el próximo capítulo continúa con este título o finalmente la situación cambia, honestamente todavía no estoy 100% seguro. Pero bueno, ahora sí comenzando con la review, como recordaremos en el capítulo anterior, observamos que Goujo liberando un azul al máximo fue capaz de destruir a Hito, el cual en sus propias palabras dijo que no se encontraba al nivel de los demás. Es por eso que tenía que acabar con él de manera definitiva. Además de que también se nos advirtió en el capítulo anterior, que dentro de los próximos 41 segundos, el vacío púrpura sería liberado. Y en este capítulo veremos cómo fue que llegamos ahí. Pero bueno, ahora sí continuando directamente con la situación, después de la aniquilación de a Hito, se nos dice que tras dos Black Flash consecutivos, la intensidad de Satoru Goujo ha aumentado. Observando un panel que es sencillamente tremendo, en el cual Goujo es capaz de recuperar su brazo prácticamente al instante. Así es, a pesar de que en capítulos anteriores se nos dijo que su regeneración estaba lenta, al parecer esto no es ningún problema para Satoru Goujo. Y como se nos explicó, los dos Black Flash tienen algo que ver, ya que el control tan exacto que tiene que tenerse para realizar estos ataques, hace que el rendimiento del hechicero se maximice, en este caso viendo el resultado en la técnica inversa de Satoru Goujo. Además de que un detalle muy importante es que podemos ver su rostro de éxtasis, un rostro bastante similar al que vimos justo antes de acabar con Toji, por lo que podemos decir que este es el rostro de la aniquilación. Ya que por otro lado también vemos a Sukuna, donde se nos dice, por primera vez en mil años, el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, se siente presionado. Observando como la sonrisa se ha borrado completamente de su rostro, dándose cuenta de que se está enfrentando a un verdadero monstruo, ya que las cosas están extremadamente complicadas para él, y el rendimiento de Satoru está mejorando a cada minuto en lugar de empeorar, por lo que sin duda alguna Sukuna en este momento se dio cuenta de que puede perder el combate. Pero bueno, después de estas miradas, ahora sí el combate se reanuda, con otro Black Flash por parte de Satoru Goujo, demostrando que las primeras dos veces no solo fueron suerte, ya que al parecer en este momento Satoru Goujo se encuentra en su mejor forma. Este Black Flash lo recibe directamente Majoraga, el cual está enviado hacia atrás para que ahora Satoru enfrente directamente a Sukuna, teniendo una especie de duelo mano a mano. Aunque como ya es bien sabido, Satoru supera con creces a Sukuna en esta área, por lo que observamos como fácilmente sujeta su brazo derecho, para después lanzarlo en contra de Majoraga. Así es, básicamente Satoru Goujo está aprovechando el hecho de pelear contra dos rivales, para hacer que se estorben del uno al otro. Sin duda alguna Satoru Goujo está en su mejor forma. De esta manera para seguir con la situación, observamos como Satoru Goujo suelta un cuarto Black Flash, a lo que Majoraga como caballero que se respeta, utiliza sus brazos para intentar bloquear el ataque y proteger a Sukuna, aunque el impacto es tan poderoso que hace que Majoraga y Sukuna atraviesen el edificio. La verdad es que sin duda la situación es totalmente preocupante para Sukuna, y en este momento para empeorar las cosas, observamos que Satoru Goujo, completamente serio y concentrado, comienza a recitar algunas palabras, diciendo, En este momento se nos da una explicación acerca de las técnicas malditas, diciendo que la señal de la energía maldita, es la energía maldita que fluye hacia afuera del hechicero justo antes de activar una técnica. Del mismo modo en el que el efecto seguro se activa justo antes del despliegue de un dominio, siempre hay una señal antes de la activación de una técnica importante, y esto no es una excepción para Satoru Goujo, quien tiene un gran rendimiento de energía maldita, más aún cuando involucra a su vacío púrpura. Debido a la escala del encantamiento y a la cantidad de energía maldita involucrada, Sukuna juzgó que la señal que tenía delante de él, era la de la técnica de inversión rojo, y tomó una decisión mediante ese juicio, un juicio equivocado. Observando que ante esto Sukuna decide, hacer que Majoraga reciba este rojo, y de esta manera adaptarse finalmente a rojo. De esta manera vemos que en efecto, la señal que se mencionó tenía razón, ya que Satoru Goujo activa su técnica de inversión rojo, pero sorprendiendo a Sukuna y a Majoraga, lanza este ataque hacia arriba, lo cual deja completamente sorprendido a Sukuna, el cual al parecer se da cuenta de lo que está planeando, pero ya demasiado tarde, por lo que Sukuna desesperadamente comienza a gritar Majoraga. De esta manera observamos, como la técnica de inversión rojo comienza a destruir parte del edificio, ya que va dirigiéndose hacia arriba muy rápidamente, mientras que Majoraga siguiendo las instrucciones de su dueño, simplemente intenta seguir el ataque. En este punto se nos da una explicación, diciendo que el vacío púrpura, se crea generando un choque entre las técnicas de rotación e inversión, es decir azul y rojo, lo que termina en una expulsión de una masa imaginaria. De esta manera observando como Majoraga finalmente sale del edificio, y en este punto se nos dice, que frente al rojo que había lanzado Satoru Goujo, se venía acercando el azul que acabó con a Hito, y el cual aún continuaba activo, diciéndonos que al igual que el rojo que rodeó el edificio del ayuntamiento, y que atacó por detrás a Sukuna, este rojo no tenía una velocidad antes de su explosión. En cuanto Sukuna se dio cuenta, Majoraga recibió la orden de llegar primero al azul, al cual ya se había adaptado, y que lo eliminara antes de que chocara contra el rojo. De esta manera mientras el pensamiento de cumplir su misión, recorre la mente de Majoraga, observamos que Goujo se interpone entre él y el azul, moviéndose a gran velocidad, aprovechando la atracción gravitacional de azul, diciéndonos que Majoraga, el cual ya se había adaptado al azul, no se ve afectado por la atracción, y en ese momento la adaptación se vuelve en su contra, ya que gracias a esto Goujo si pudo aprovechar la velocidad, pero Majoraga al no verse afectado no pudo hacerlo. De esta manera Satoru Goujo tuvo la ventaja para llegar mucho más rápido al objetivo, y recibir a Majoraga con un golpe directo. De esta manera una vez que Majoraga ha sido detenido, observamos que Sukuna aprovecha esta oportunidad para también intentar detener el Púrpura, diciendo que antes de chocar con azul, rojo es atacado con sangre perforadora por Sukuna, en un intento de hacerlo explotar. Así es Sukuna en este punto atacó a rojo para intentar destruirlo. A lo que Satoru Goujo intenta detener a Sukuna rápidamente golpeándolo, pero lamentablemente la sangre perforadora ya fue lanzada, por lo que Sukuna recuperando levemente su sonrisa dice, llegas tarde. Pero ante esta afirmación, ahora Satoru Goujo continúa, diciendo, Isotasogare, Shieno Hitomi. Diciéndole encantamiento de azul, ya que se nos explica que anteriormente el azul lanzado, fue hecho en tiempo reducido, es decir sin decir su encantamiento, por lo que al momento de que Satoru Goujo completa el encantamiento de azul, la potencia de azul aumenta, y este es capaz de atraer la sangre perforadora de Sukuna, para así absorberla sin ningún problema. Así es, esta sangre perforadora pudo haber hecho colisionar a rojo, pero debido a que azul aumentó su potencia, fue capaz de atraer el ataque antes de que impactara con rojo. Sin duda alguna, la estrategia que tiene Satoru Goujo en este momento, es completamente brutal, y ha humillado completamente a Sukuna, tanto en poder como en estrategia, la verdad es que esto es una verdadera barbaridad. De esta manera una vez que ni rojo ni azul fueron detenidos, observamos que Satoru Goujo continúa con los encantamientos, diciendo, Kyokou, Heinkou, Karasu Tushomjo, Hyori no Hasama. De esta manera antes de completar el vacío púrpura, pasamos con los hechiceros para tener una pequeña frase, en donde observamos que Yota interviene diciendo, Kusakabe Sensei, le pido disculpas, si yo hubiera entrado en la batalla, no hubiera hecho más que estorbar, ya que básicamente Yota habría quedado atrapado en la explosión de púrpura, o por su culpa Satoru Goujo no habría podido lanzarlo. Pero bueno, la verdad es que yo también estuve a favor de que Yota llegara a ayudar, la verdad es que subestimé a Satoru Goujo, y es que la verdad en este momento, entró en su estado más roto, por lo que es directamente imparable. De esta manera, tras escuchar las palabras de Yota, ahora sí Satoru Goujo dice, vacío púrpura, una vez que azul y rojo se han combinado, observamos como empieza a surgir una enorme explosión, mientras se nos muestra un rostro de satisfacción de Satoru Goujo, y el rostro de la perdición de Majoraga y su cuna. De esta manera, observando como finalmente, el vacío púrpura hace explosión, destruyendo todo lo que se encuentra a su alrededor, observando principalmente la escena, en donde la rueda de Majoraga, es completamente destruida, ya que como recordaremos, Majoraga aún no se adaptaba a Púrpura, por lo que este golpe de extrema potencia, con un ataque al que no se ha adaptado, lo destruyó por completo. Y básicamente, todo el esfuerzo de toda la batalla, por parte de su cuna, fue completamente aniquilado con este ataque. De esta manera, vemos el resultado del Púrpura, el cual es completamente devastador, ya que se llevó media ciudad en el camino, y finalmente, observamos que su cuna, al parecer, contra todo pronóstico, sigue con vida, aunque completamente destruido, ya sin un brazo, y una pierna destrozada. En este momento, tras el escenario de su cuna, observamos que Satoru Gojo, comienza a hablar, diciendo, lancé un Púrpura ilimitado, sin restricciones, ni una dirección en específico, haciendo que me golpeara a mí también, pero el daño que recibí, fue bastante diferente al tuyo. Supongo que el hecho, de que se tratara de mi propia energía maldita, redujo mi daño, y así llegamos a este resultado. Para tratarse de una improvisación, no estuvo mal, ¿no crees? Es la primera vez, que me hago explotar a mí mismo. Mientras, observamos que Satoru Gojo, también se encuentra herido, además de que, por primera vez, en toda la pelea, su camisa se ha rasgado. Así es, la camisa más poderosa, en el universo de Jujutsu Kaisen. La verdad es que, no estoy seguro, de que estará hecha, pero sin duda alguna, es una completa bestialidad. De cualquier manera, continuando con la situación, ahora vemos a Kusakabe, el cual sonriendo dice, Gojo recuperó el rendimiento, de la técnica inversa, gracias al Black Flash, quien se pone a probar, por primera vez, una técnica, como esa, en un momento así. Diciendo ahora, por otro lado, su kuna recibió un gran daño, su sanación está desgastada, y es más lenta, y sin Majoraga, se verá incapaz, de mantener una pelea, mano a mano. A lo que Itadori, completamente impactado dice, eso significa que, y Kusakabe responde, sí, Gojo ha ganado. Dejándonos la frase final del episodio, mientras Gojo se recupera, que dice, el resultado de la batalla, entre los más fuertes, ha quedado grabado en Shinjuku. Y bueno, de esta manera, pareciera que el combate, finalmente ha terminado, ya que justamente, se nos da Satoru Gojo, como el ganador. Obviamente sabemos, que esto puede dar un giro, a final de cuentas, pero a mi parecer, es probable, que la batalla entre los dos, si terminó en este capítulo. Y para los próximos, ahora sí, ya vayamos a ver intervenciones, de otros personajes, como sería, Kenyaku o Urahume. Pero bueno, claramente, no podemos olvidar, que su kuna todavía, tiene el arma, que le dio Yorosu. Aunque no estoy seguro, que un arma en este momento, le sirva para enfrentar a Satoru, debido a su extrema debilidad física. Aunque obviamente, si esa arma, tiene algunas cualidades importantes, probablemente, logre sorprender a Satoru. Aunque la pregunta, más importante de todas, es, Mehumi tiene salvación, todavía, y aquí hay que recordar, que el cuerpo destrozado, que estamos viendo, realmente es de Mehumi. Pero supongo, que Satoru podría tener, alguna forma de liberarlo. Y creo que en este momento, donde su kuna está indefenso, es la mejor manera de hacerlo. Pero como dije, muy probablemente, para el próximo capítulo, el duelo de uno versus uno, se rompa, y ya veamos entradas, de otros personajes. Y las cosas, se pongan mucho más intensas. Honestamente, no creo que todo termine bien, para Satoru Goujo. Yo creo que todo, se va a complicar, para el próximo capítulo. Aún así, este es momento de celebrar, ya que Satoru Goujo, ha ganado la batalla, de los más fuertes. Y obviamente, como dije, las cosas pueden cambiar, pero mientras tanto, Satoru demostró, que es una verdadera bestia. Ya que él había afirmado, que podía derrotar, a su kuna, en estado original. Pero este, su kuna, sin duda alguna, era mucho más fuerte, gracias a la técnica, de las diez sombras. Y aún así, Satoru Goujo, logró obtener la victoria. Lo que marcó, una clara diferencia, entre ambos. Así es, cuando su kuna afirmó, que si Satoru Goujo, hubiera nacido, en su misma época, sin duda alguna, Satoru Goujo, habría acabado con él. Pero bueno, ahora si de esta manera, terminamos el capítulo. La verdad, es que para los fans de Goujo, esto fue un completo deleite, aunque hay que estar conscientes, que probablemente, en próximos capítulos, vayan a pasar cosas malas. Y también, no hay que olvidarnos, que Itadori, es nuestra prota, por lo que tiene que hacer algo, al final de esta historia. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, tendremos una semana de descanso, bien merecida por parte de Gege, para poder ver la continuación, de estos episodios. Y ahora si, de esta manera, hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, a Lalo MFGM, de Loco Steve, Orlando, Soca Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós.